El café de la mañana Con mi primera ayuda Me encanta verte en mi ventana Abrazarme a tu apelda y tener claro que eres tú Porque me has sorprendido en la cabeza en un beso de tiempo Y me pierdo con ese sorriso en el reto y tu pelo Y en el pleno se limpió la puerta y me dice te quiero La luna no miró, el sol no se apagó Tus ojos con mis ojos haciéndose el amor Mi baile de salón, el piel en mi cochón Mi cita de ponteo, gran guita por calor Y sin pasarme la vida entera Y sin pasarme la vida entera Qué esperanza y el corazón de la ciudad y esta llama no se enfría llégate para tenerte, mi corazón me rompe al dolor tu eres heresina, ahora mi amor tu eres la salida eres alta, mi cura de vida, te quiero te llamo en mi cabeza, mi corazón de ti me llamo en mi cabeza, mi corazón de ti me llamo en mi cabeza, mi corazón de ti pero, bien antes de salir por la puerta me dice te quiero, la de mi mano conmigo el sol no se acabó, yo mojo mis ojos casi en mi celo, tu aire ha desgastado tu piel en mi colchón, tu espita de fondo que aún no he apartado, casi pasando la vida entera sin 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 pasando la vida entera El sol no se atado Mis ojos tanciéndose Un baile de salón Y en mi colchón Dejo todo De agüita parquero Que sigo pasando la vida en cera Que sigo pasando la vida en cera Muchísimas gracias. Gracias.